A pocos días del inicio del Mes de la Mujer, el Centro de Artes de Occidente, en conjunto con el Foro Español, se encuentra montando una exposición fotográfica en la que se resaltan las cualidades de la mujer. A través de su proyecto Centro de Artes de Occidente, estamos en relación con lo que es el Centro Cultural de España, trayendo en esta oportunidad para el mes de marzo la exposición Maternidades, una exposición dedicada especialmente al Mes de la Mujer. Son 16 las fotografías que el periodista español Bruce Rovier estará presentando y se exhibirán en el Salón Principal del Centro de Artes. Se nota cómo el fotógrafo ha dado esa inspiración por medio de su cámara, tomando el flachazo perfecto de lo que es una buena fotografía. También el Centro de Artes se encuentra planificando una serie de actividades para el próximo mes. El arte culinario en cuanto a lo que es la modificación de una fruta en cualquier otra pieza o algo que un diseño, ¿verdad? Esto va a estar abierto el 14 y el 15 de 9 a 1 de la tarde. Además tenemos el 22 la presentación coral, musical, coral, clásico y ópera por parte de jóvenes de la Iglesia de la Luz del Mundo AR. Esto es con la finalidad de un acercamiento que tenemos con todos los gremios, todas las iglesias, todos los centros educativos que quieran venir a apreciar este tipo de actividad. La exposición fotográfica es el evento principal para este mes de marzo y comenzará el 3, finalizando el 31 del mismo mes. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.